En nombre de nuestra Junta Directiva de ITCAFEPADE y de Rectoría en Pleno, damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes de nuevo ingreso y de antiguo ingreso a este nuevo año 2018. Queremos felicitarlos porque han alcanzado una primera meta de estar con nosotros en nuestra comunidad académica y los invitamos a hacer esfuerzos para poder culminar su carrera. Felicitamos a todos nuestros directores también por el inicio de este nuevo año, a los docentes, a todo el personal administrativo y académico y les animamos también a hacer nuestro mejor esfuerzo para que los estudiantes puedan alcanzar sus metas y tener éxito en este 2018. Bienvenidos todos.